hola mi nombre es fran arvés sanera flores hoy daremos un pequeño vídeo adicional al curso de al fresco community únicamente para lo que es la versión 5.2 lamentablemente no está para versión 6.2 aunque hay muchas novedades en esta versión muchos los plugins que se utilizan hoy en día para el manejo del share o el manejo del repositorio web como tal no están disponibles lamentablemente se espera que pues cuando ya algunos desarrolladores o si alguna empresa que quiere animar al desarrollador de este plugin que vamos a que llama pdf toolkit se anima a al animal desarrollar para que obviamente pueda aportarlo al fresco 6.2 bueno antes que nada que quiero hablar de que es pdf toolkit tu pdf toolkit está en un repositorio de acá están vamos a dejarlo así mira esta es la url al fresco pdf toolkit está en grab entonces mira que hace rato realmente no no se actualiza aunque es el repositorio más reciente porque realmente salió de otro repositorio que puede hacer esto puede agregar documentos a otros pdf puede separar documentos pdf en otros archivos e insertar un pdf borrar páginas dentro de un pdf extraer páginas esta funcionalidad es la que más se utiliza el pdf las marcas de agua en los pdf listón entonces esas son las que más se utiliza el resto pues realmente no es que se utilice mucho porque es más fácil descargar el documento pdf descargarlo y hacer estas funciones es más fácil porque acá lo manda una carpeta hay que seleccionar hay que moverse pues no es que sea muy amigable acá vemos también un vídeo de él donde donde el desarrollador muestra cómo es el funcionamiento de la aplicación o cómo es el funcionamiento de esta funcionalidad como vemos está la versión 3.2 de al fresco el vídeo pero realmente la interfaz no cambia o sea la funcionalidad lo que se quiere hacer no cambia listo bueno en este momento lo vamos a instalar en al fresco 5.2 ok bueno vamos a proceder vamos a irnos para acá para nuestro servidor nuestra máquina de al fresco que es ésta ya lo terminé de instalar no lo tenía instalado que descargado acá la parte superior derecha descargó esos dos archivos clic derecho copiar ruta al enlace muy para el servidor bueno esto es una máquina virtual y lo descargo acá como te das cuenta ya lo tengo descargado entonces ahora como procedemos ingresamos acá pdf toolkit entonces vamos a moverlo vamos a copiarlo realmente hay que tener al fresco parado quieto si has ejecutado ya estás en producción con al fresco y quieres poner en producción esta funcionalidad te recomiendo antes de realizar un backup de la información o toda la carpeta de al fresco antes de cualquier actividad y hacer un pequeño mantenimiento borrar caché borrar logs del tomcat etcétera listo te recomiendo realizar ese tipo actividades pues para evitar cualquier tipo de problema bueno ahora sí voy a darle un asterisco punto bueno asterisco punto mp no puedo entonces acá voy digo opt al fresco community hay una carpeta que se llama amps y el apego el otro lo pego en el char el que dice al fresco texto pdf toolkit chair listo ahora si nos vamos para la carpeta de al fresco bueno voy a voy a salir un momentico de este va a abrir la cala consola porque pues para que puedas ver un poco mejor porque yo sé que la letra se ve pequeña entonces vamos a ingresar por este lado vamos a decirse la contraseña si la contraseña más segura del mundo recuérdala ahora si puedo aumentar acá la pantalla listo bueno entonces lo que he hecho es copiar esos dos recuerda este fue copiado en esta carpeta copiado al fresco community amps si ves acá está y ésta va para el otro lado que fue para amps char acá la tenemos listo bueno ahora sí nos vamos para el fresco nuevamente y nos vamos primero a un saber nos vamos primero después de que hagas mantenimiento es importante que tengas mucho cuidado si ya tienes el servidor en producción vale es muy importante haz un backup nuevamente a su backup listo bueno entonces vamos a hacer el client de toncat lo limpia y después ejecutamos el apli amps.sh nada más eso me dice ok vamos a desplegar los amps te acuerdas cuando en vídeos pasados capítulo 34 instalamos el records management lo mismo bueno y ahí lo procedemos a instalar no se trata de recordarte que si te han gustado los vídeos que estás viendo por parte del canal suscríbete no te cuesta nada y nos animas a seguir realizando este tipo de vídeos totalmente gratuitos para la comunidad muy bueno continuamos listo en este preciso momento ya está ahora que nos queda hacer a nosotros a arrancar el servicio al fresco y damos acá al fresco punto sh bueno está diciendo ve que vas a hacer cierto porque se me olvidó mandarle el comando de lo que voy a hacer entonces esperando para que el servidor inicie acá si se demora un poco pues porque sabrás la máquina virtual tiene límites en cuanto a memoria ram solamente tiene 8 gigas de ram la máquina tiene cuatro núcleos entonces al fresco tú sabes que lo mínimo que requiere son cuatro núcleos y pues 8 gigas de ram pero un disco duro de verdad no bueno no estoy diciendo que no sea en un disco duro de verdad está en un disco duro normal de un portátil de 5200 revoluciones por minuto que pues obviamente no es que sea lo más rápido del mundo bueno entonces acá vamos a ver acá mira que tenemos al 100% los procesadores está arrancando todavía sigue arrancando normalmente sigue arrancando y va a seguir arrancando hasta que siga arrancando y termine de arrancar bueno ahora sí vamos a irnos para acá listo todos los plugins que más se utilizan ahora si nos vamos para al fresco para el servidor mío para la prueba que hice vamos a esperar que cargue realmente así que voy a poner un momento en pausa el vídeo después de que el sistema ya terminaba de cargar vamos a ingresar realmente sigue un poco pesado el al fresco en este momento sigue mira que sigue los procesadores en la en alto uso no quiere estar acá el chero mira que uy acá no está reaccionando donde no es esto pasa porque hice la instalación nativa o sea hice la instalación pre terminada la instalación rápida la instalación fácil no dice la instalación avanzada que me dará me permitía a mí configurar la dirección ip o el dominio el hosting o la o el nombre del equipo no vamos a esperar que nuevamente siga cargando que como te das cuenta todavía sigue un poco colapsado el procesador después de que hemos ingresado vamos a irnos acá al sitio de prueba que normalmente es el sitio que tenemos acá en una instalación limpia de al fresco y en ese sitio lo que vamos a validar nosotros es las carpetas como tal hay unas carpetas de unos pdfs cual vamos a utilizar para pues por lo menos ver la marca de agua que se le genera al sistema nos dirigimos en la parte superior a project library pues en ese momento porque el tema está creo que en inglés el proyecto no importa es un proyecto de demo tú sabrás que ya es fresco no nos hace bueno vamos a ingresar acá nos va a desplegar obviamente los los documentos que tiene este sitio o esta área vámonos para acá para que dice agencia archivos de la agencia a contratos calle donde pues tengo conocimiento que hay un pdf y este es un pdf entonces si nos vamos a la parte derecha en la parte más vamos a ver si podemos hacer un zoom ya te das cuenta que aparecen más opciones agregar un pdf o sea unir dos pdf es borrar páginas de un pdf insertar páginas dentro un pdf dividir un pdf dividir el pdf en diferentes páginas entonces yo puedo hacer acá esto donde va a ir el destino de ese pdf normalmente uno donde es va y busca en sitios o en el sitio que corresponde esto a lo que yo me refiero mira que esto no es práctico lamentablemente no es que sea muy práctico me queda más fácil descargarlo editarlo en la herramienta básica de pdf sacarlo y después subirlo cierto bueno pues eso ya es de cada quien le vamos a aceptar agregamos esta opaca bueno no es acá esto lo vamos a dividir acá y vamos a ver cada dos páginas vamos a aceptar y lo que hace el sistema es que me divide en dos páginas no te das cuenta si yo accedo a esta dice que la página uno y esta es la página dos a las seis vamos a ver que cargue efectivamente y sobre esta vamos a colocar una marca de agua listo vamos a esperar a que cargue listo que genera la previsualización listo mira la primera página nada más si nosotros ingresamos a visualizar como tal el documento en la parte derecha también no va a aparecer las diferentes opciones como te mencionaba bueno podemos rotar la página lo mismo no me interesa casi mucho esta funcionalidad aunque bueno a quien le será útil podemos encriptar un pdf cierto le podemos decir que por favor se ejecuta directamente acá ya vamos a ver esta funcionalidad porque también me parece súper interesante más que todo cuando compartimos el pdf de forma pública no pero qué quiero hacer antes colocar la marca de agua cierto acá en toda la mitad un ejemplo vamos a colocar la marca de agua y me dice en dónde si lo quiero ejecutar sobre el mismo documento cierto o si lo quiero ejecutar en otro destino o sea pasarlo a otra carpeta en ese momento lo vamos a hacer sobre el mismo documento en dónde va a estar sobre o abajo vamos a ver que sobre que va a ser un tipo de imagen o un texto normalmente a veces se firman de esta manera el pdf o sea se hace una validación aunque yo también puedo firmar el pdf con otras herramientas mira acá acá está vamos a darle cancelar acá eso sí es con una firma digital que se firma directamente su la llave selecciona la llave dentro de mi carpeta normalmente siempre la carpeta mía espacios personales de usuario normalmente acá uno guarda la carpeta de uno y guarda su firma su firma digital el tipo de archivo la contraseña la contraseña la contraseña la llave como tal y listo eso si tenemos llaves por el contrario a veces algunas personas lo hacen de esta forma tipo imagen si tiene la firma en png vamos a subirla a nosotros bueno no tengo subida la mía realmente no tengo la mía acá subida al fresco entonces tengo que subirla antes de entonces en este momento vamos a dejarla así vamos a seleccionar texto vamos a colocar frank arbey zanabria flores y el tipo de fuente vamos a colocar un courier el tamaño de la fuente aplicar a cuáles páginas a la del principio a la de la mitad o a todas en este momento vamos a colocar a todas y vamos a decir abajo izquierda arriba izquierda arriba derecha en el centro abajo derecha o la definimos manualmente listo eso son con coordenadas normalmente casi no se tiene conocimiento las coordenadas o el tamaño del pdf los píxeles etc vamos a hacerlo abajo a la derecha y le vamos a aceptar mire que el documento seleccionado ha sido water marqueado de forma satisfactoria no aparece nada porque por eso todavía está en caché le damos f5 o le vamos a actualizar a la página estas son las dos funcionalidades que yo me utilizo el cifrado o sea colocarle una contación al pdf y la marca de arco listo mira acá ya está si ya está vamos a descargarlo a ver como se ve vamos a descargar el pdf abrir en paripos listo obviamente el tamaño después te pueden definir una política etc ahora ya lo hemos descargado ahora vamos a entre comillas cifrar el pdf sobre el mismo vamos a colocar la contraseña más segura del mundo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 también la contraseña del propietario vamos a colocarla en 9,8,7,6,5,4,3,2,1 y que permisos va a tener listo permitir copiar permitir imprimir permitir modificación del contenido permitir anotaciones entonces yo acá puedo decirle que hago realmente esto es casi ni se utiliza si tú te das cuenta un buen software de pdf puede hacer todo esto así la contraseña así este cifrado y le vamos a colocar y pasa con cualquiera tú con Adolf le dice que no se puede imprimir que no se puede hacer nada con el pdf pero tú lo hablas con otro software profesional o con un software simple en linux y hace todo esto así que no es que sea uy que qué bruto que qué tan bacano no entonces la vamos a aceptar mire el documento seleccionado ha sido adecuadamente cifrado por así decirlo se le ha colocado la contraseña vamos a darle f5 vamos a ver qué pasa si le doy f5 para actualizar la página y descargarlo listo ya en esta descarga pues vamos a escribir la contraseña mira que no se pudo cargar el documento en pdf le vamos a descargar vamos a abrir en fire pues me voy a pedir la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 creo que quedó hasta el 9 no recuerdo bien si y mira ahí ya efectivamente lo esto lo abrió vamos a abrir en este momento con el visor de documentos de linux lo mismo ahora vamos a escribir 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y lo mismo mira ahí está listo el documento es porque es interesante esta funcionalidad recuerda que yo con al fresco lamentablemente esto vamos a compartir vamos a copiar este link lamentablemente por defecto al fresco no tiene una especie de compartir documentos con contraseña o sea que yo le diga tanto tiempo vas a disponer este documento compartido con esa contraseña no lamentablemente al fresco por defecto no lo tiene hay que comprar un plugin que tampoco es tan costoso hay que comprar un plugin de otro de un tercero de un desarrollador de al fresco que nos permita hacer eso pero bueno eso ya es otro tema entonces como te damos cuenta no carga nada lo debemos descargar ahora sí también al fresco pues hablando un poco del tema de compartir si vas a compartir información utilizando al fresco y es información sensible te recomiendo y es muy importante te recomiendo que que es comprimas el documento comprimas todos los documentos o la carpeta la comprimas y le coloques contraseña y esa contraseña y esa carpeta y ese archivo si lo compartas bueno como te das cuenta ahí tenemos nuestro pdf te invito a que juegues con este plugin me parece súper interesante te invito a que juegues con él mires la documentación para que lo puedas utilizar en tu empresa recuerda que está sobre tu licencia gpl o sea es open source bueno no siendo más me despido si el video este fue muy útil recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta hasta pronto